Y este es el Chico Único de Eric Caña y la Lava Fumia Estoy enamorado, enamorado de tu sonrisa, de tu belleza Estoy desesperado, ilusionado, siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado estoy, de tu sonrisa enamorado, enamorado estoy, de tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado estoy, como un tonto enamorado, enamorado estoy, de tu mirada, de tu belleza Estoy enamorado, enamorado de tu sonrisa, de tu belleza Estoy desesperado, ilusionado, siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado estoy de tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa, como un loco enamorado, enamorado estoy Como un tonto enamorado, enamorado estoy de tu mirada, de tu belleza Enamorado, enamorado, enamorado estoy De tu sonrisa enamorado, enamorado estoy de tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un tonto enamorado, enamorado estoy de tu mirada, de tu belleza Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un tonto enamorado, enamorado estoy de tu mirada, de tu belleza Como un tonto enamorado, enamorado estoy de tu memos Gracias.